Muy buenas noches señores a su programa Neutral Radio Show, lo tenía un poquito botado a mis seguidores, gracias por ser tan fiel, no a mí, sino a Neutral, porque yo lo abandoné, pero estamos aquí. Cuando te acuerdas. Gracias, buenas noches para todo nuestro público, es un gran placer estar aquí con ustedes, esperamos poder brindarles un excelente programa, con el excelente contenido que tenemos el día de hoy, con esta grande visita que nos visita. Tú no sabes, Steve, que hay dos gente aquí, uno que trabaja adelante y otro atrás. Uno adelante y el otro atrás, señores, no sean malentendidos, uno trabaja delante de la cámara y otro trabaja detrás de cámara, ¿ya entendieron? Bueno, señores, tenemos con nosotros a Jennifer Amador y a Kiki. Mira, saltóme de aquí sentada, pero ahora mismo yo tengo unos sentimientos encontrados. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso. Porque yo trabajé en radio, esto fue lo que estudié. Y como que tenía mucho tiempo sin entrar en la tabina, delante. O sea, siempre iba detrás, que llevando un talento, que el tour de medios, que grabando, pero detrás. Y ahora me voy a estar con los nerviosos. No, 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 no te me pongas nerviosos ahí. Y tú, Kiki, pues, ¿no? Estamos nerviosos, yo estoy... ¿Están nerviosos? Ustedes supieran que Jennifer y yo nos conocemos desde hace mucho, desde hace mucho tiempo atrás. Jennifer y yo somos amigos, señores, y somos como hermanos. Su mamá me vio a mí, chiquito. Yo iba a la iglesia de la mamá de ahí, señores. Y nosotros ahí nos conocimos y realmente hemos hecho una bonita amistad con ella y su familia, que realmente hoy en el día de hoy ha servido para bien, para bien, bien, bien. Porque hace mucho, desde hace como aproximadamente un mes y algo, yo quería invitarla aquí a cabina. Y no podía comunicarme con ella. Y vi a su hermana, que publicó algo. Y yo dije, ay, pero mira aquí, mira aquí en Vía. Aquí veo a Laura. Y yo dije, oye, mira, mándame el número de tu hermano y dile que yo quiero hablar con ella. Y nada, me lo envió y Jennifer duró, sí, duró como cinco días para responderme, pero me respondió. Esa mujer es muy cotizada, pero me siento halagado que me respondió un mensaje. Es que hay un mensaje por ahí, entonces. Ah. Es que me contigo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. La legalista. Cuéntanos, Jennifer, un poquito de ti. ¿Quién es Jennifer Amador? ¿Y cómo entra a este mundo de producción del cine? Cuéntanos. Es grande mi historia. Realmente que yo he andado muchísimo, como que buscando y queriendo llegar a este punto que yo quería llegar. Y siento que ahora mismo yo estoy bien. Me siento conforme conmigo misma porque estoy como que justamente en el lugar que yo me visualizaba unos años atrás, pero que era como que tan difícil llegar. Pues yo entro a estudiar periodismo, pero realmente, en el fondo yo siempre supe que lo que yo quería era como que la producción. Siempre amado el arte en todas sus facetas. A mí me gusta la actuación, saberla, no hacerla. Amo ir al teatro, amo ir al cine, los conciertos, los shows, los premios. Me emociona. Yo soy de la que se sienta cuando están dando premio de juventud ahí pegada. Soberano, aunque digan que es lo que digan, yo soy de la que siempre está ahí viendo Soberano, que incluso se me dio la oportunidad de trabajar en Soberano desde el 2022. ¡Wow! Y fue como que un gran logro también. Entonces, nada, entró a estudiar periodismo porque daban cine en la UAS y yo no quería ir a la UAS porque yo decía que iba a durar muchísimo, que no, que yo quería ir a una privada. Y en mi búsqueda de universidades, doy como que el cine solamente la dan en una entidad. Entonces, económicamente yo no podía anunciar. Y digo, bueno, me tuve la comunicación, me tuve la locución y como que por ahí me voy, me voy involucrando. Y como te digo que el camino es amplio, como que para no aburrir a la gente, aburrir a ustedes. No, no, tranquila. Trabajé en muchísimo lugar y abriéndome puertas e intentando como que crecer. Y en el 2021 se me da la oportunidad de entrar a hacer una pasantía en cine, en una película de los chicos de la universidad de la UAS, justamente. Y por ahí entro. Y ahí descubro cuando entro que eso es lo que yo quiero, que definitivamente es lo que me apasiona. Y vamos a buscar cómo llegar al cine. Wow. Buscando gente, escribiéndole a productores, escribiéndole a gente de cara y de todo el mundo que trabaja. Tú joseatelo tú y yo. Joseándolo, haciendo mi trabajo. Eso no es de que yo quiero trabajar, yo quiero ser actor, sentado en mi casa. O quiero trabajar producción, sentado en mi casa. O quiero un trabajo, papita, mándame un trabajo, sentado en mi casa. Es que no es así. Por ejemplo, uno no es como esos grandes jóvenes de ahora, una Chelsea, por ejemplo, que su mamá viene desde tiempo atrás haciendo cine, haciendo cine, haciendo comedia. Y vio a su mamá, creció, vio a su mamá haciendo ese tipo de cosas. Y dijo, esto es lo mío. Y de una vez tuvo la oportunidad ahí mismo y ya es reconocida. Exacto. O sea, uno tiene que josear lo de uno. Tenemos esas oportunidades, tenemos que salir a guayar a yuca, a josear sinvergüenza, a tirar el culano. Yo quiero trabajar, yo soy estudiante de esto, me gradué de esto, trabajo. Y nada, estamos aquí, pila de películas ya. Gracias a Dios. Este año fue mi año, yo lo declaré. En 2022 yo lo declaré como que mi año de bendición y de oportunidad de toda la industria. Y seguimos aquí. Bien, chévere. Ahora, una pregunta, Jenny. Correspondiendo a ese tema que pone mi compañero, acerca de la joven, que su madre también fue cineasta, eso fue un modelo que ella tuvo interno dentro de su familia, a quien podía admirar, a quien podía seguir. En tu caso, ¿quién fue tu modelo? ¿Qué te motivó para tú insistir en hacer la carrera de cine? Fíjate, yo no tengo como que nadie de mi familia, ni amistad incluso, como que dentro de la carrera. O sea, todas mis amistades que hoy en día trabajan cine, esto es porque yo la conocí durante ese periodo, desde que ya yo entré a trabajar cine. Pero como te digo, o sea, yo desde siempre he amado las artes en todas sus formas. Yo soy de las que me gustan los concursos de modelaje, de las que separaba y se ponía en primer lugar para organizar, todas las actividades que hacíamos en el colegio. Incluso yo fui la que me puse adelante, cuando íbamos a hacer la promoción. Y yo lo organizo, yo diseño, porque yo diseño también, hago diseño gráfico, hago fotografía. Y ven, yo me pongo adelante, vamos a organizar, vamos a mandar a hacer, o sea, ahí producir. Y yo como que sentía ese querer, pero o sea, no lo tuve. Como que nadie de que yo me fija, yo creo como que seguir lo paso de esas personas. Qué bien, qué bien. Entonces, el señor Kiki aquí, que lo veo calladito, ahí piensa que se me ve capaz. En primer lugar, ¿cuál es tu nombre oficial? O sea, tu nombre, que tu mamá te dijo. Es real. Es tu real. Mi nombre es José Antonio Ramírez. Ok. Y dime, ¿dónde sale el Kiki? Bien, bueno, Kiki sale de una interacción en San Vila hace mucho tiempo, con un amigo que hacíamos videos para YouTube. En ese momento, esos videos eran como para comedia. Ahí yo me estaba como entrenando, era una especie como de entrenamiento. Entonces, un día nos comenzamos a sentar y hace una lluvia de día, y él me dijo, loco, mira, tú necesitas un nombre. Porque eso de José Antonio Ramírez como que está muy largo. Y nada, comenzamos a hacer una lluvia de ideas, y comenzamos a poner Kiki, 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 cosas, Kiki, cosas. O sea, Kiki, diferentes cosas. Hasta que él me dijo, Kiki Actúa. Y yo como que me detuve ahí, Kiki Actúa. Y me dice, sí, Kiki Actúa pega porque sé lo que tú haces. Aunque la gente pueda pensar que es redundante, pero es como más fácil de que la gente te identifique y se relacione contigo. y yo acepté y dije, bueno, vamos a darle así. Hasta ahora ha sido como que el golpe, perfecto. Como el sello. Ya la gente me identifica donde sea como Kiki. Por eso yo siempre le digo como Kiki. Porque la gente no asocia a José. Yo veo que ustedes dos hacen un buen equipo. Uno adelante y el otro detrás. Entonces, esa relación de amistad que ustedes han tenido y de trabajo, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo se conocen ustedes dos? Ok, lo voy a decir yo. Esto fue hace como dos... Yo no me acuerdo la fecha, pero está bien. Eso fue en una serie llamada Devastación de la UAS. Son los chicos de la UAS. Yo tengo un personaje que no es el prota, pero sí parte del reparto. Y allá fue que yo conocí a Jennifer. No, no. Encontrábamos como que hicimos una conexión. Nunca... Le pide alento al muchacho. Ah. Yo soy cantadora. La cantadora. Ah, bueno. Exacto. Porque yo también soy de la que critico. Ay, o sea, lo hizo mal. Eso no como que no sabían como que lo pudieran mejorar. Yo soy de la que no se sienta a ver una película tranquila. Bien. Yo la voy pausando cuando le queda más lástima. Es más dirección. Ay, mira. Hay dos colores en el estuario. Entonces yo lo vi bueno. O sea, el proceso me dio mano. Y yo dije, no, ese niño tiene algo. Mira, yo tengo a un amigo que él es productor, así como que él trabaja para un canal de televisión. Oye, mi mequilla habla con Gepana. Cosas relacionadas... Porque critica, mira. Hasta lo mínimo. Yo dije, Dios mío, ¿por qué critica andando? Dios mío. Control live, ¿verdad? Yo digo, mira. A mí, a mí. Tú no le puedes tener una foto tampoco. No. Esto es así. Que si yo quedo yo, no, no. No me hablo de Luque. Yo no sé de eso. Ahora, puede ser que sea... Puede ser que sea también... Pequilla. Algo como de perfeccionismo porque eso se ve mucho también. Sí, la perfección. Ahora, ese es el trabajo tuyo, ¿no? Cuando están en un proyecto, tú eres la que está detrás de cámara. No, lo hiciste mal. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿O hay alguien más que toma eso? No necesariamente. Eso lo hace dirección, porque el cine es muy amplio. Ok. O sea, yo a veces hago casting, que es quien busca los talentos, quien castea para los personajes. La regla, la regla. Exacto. Y también hago el sistema de producción, que ya como que dice, es la cabeza de todos los demás departamentos. O sea, el departamento que tiene que hacer, que todo corre en el centro. Que todo sea su hora, que ningún departamento le falte nada. Y como que cumplir todo el tema monetario y logístico. O sea, que puedo hacer ambas, ambas me gustan. Pero ya sí, como que dice, el que tú dices es como dirección. Primera sesenta de dirección, o el director en sí, per se. ¿Y qué proyecto tú te ha tocado trabajar? Que tú dices, bueno, aquí estoy mandando yo. Yo soy la que sé de esto. Y tú dices, corte, eso no va. Es así. Dime, mencioname, por lo menos dos importantes, o uno que te haya impactado, y dices, mire, eso trabajé yo, y esto lo hice yo. Bueno, mira, fíjate que a propósito de eso, uno es Teacher Mechi, que está recientemente en cartelera ahora. O sea, la primera se fue hace una semana. Y todavía está en su auge, porque la gente está full con la película. O sea, la película está muy buena. Trabajé ahí en mayo, y justamente se estrenó. O sea, trabajé. Esa película es de... De Chedi García. Sí, dirigida por Fran Peroso. Y me encantó, o sea, me encantó el reparto. Y el trabajar con niños. O sea, yo amo trabajar con niños. Ahí yo fui encargada de unos niños que los amé, porque estuve involucrada con ellos desde... La búsqueda de que dijeron, necesitamos 15 niños de este perfil, de este perfil. Yo me involucré en eso, todo el casting desde su selección hasta el último minuto en la premiere. Yo estaba dando gritos como muchachos. O sea, a mí fue el proyecto como que más chulo de este año que pasó. O sea, me encantó. Sí, esa película ha sido muy buena. Yo no la he visto, pero sí he visto los trailers. Y yo pude en una ocasión escuchar a Chedi García que dijo que ese guión era de ella. Sí. Que fue algo que en vida real le pasó a ella. Exactamente. O sea, que tienen que haberla. Sí, yo me tiro mi pedacito. Bueno, y otra sería, me dijiste que mencionara dos, trabajé en Colado 2, que es la parte 2. Dos. Y me emocionó muchísimo porque, o sea, vi Colado 1, cuando yo ni pensaba que yo iba a trabajar así, no sé, y que lo veía como tan lejos porque tengo que era algo como tan difícil. Y yo era fan. O sea, como que era película. Y sabes que iba a poder trabajar en la parte 2, que justamente se estrenó el trailer no oficial en esos días. O sea, me emocionó muchísimo y me vivió el proyecto de principio a fin. ¿O trabajas en películas o también trabajas en obras teatrales y otros proyectos? Mira que no he tenido la oportunidad de trabajar en obras teatrales. Sí he trabajado como que en eventos, en festivales, trabajé en Soberano. Le dije que trabajé en Soberano 2021 y también tuve la oportunidad de trabajar en el Festival de Cine Dominicano también el año pasado. Que como que el festival que engloba y premia todas las mejores películas y documentales desde el año posterior. Pero bien. Mira, una pregunta a nuestro amigo Kike aquí. Sí. Que tú estabas mencionando, bueno, Steve mencionó que tú has trabajado también en obras teatrales. ¿Qué diferencia hay entre un actor de cine y un actor de teatro? Con tus palabras, tranquilo. Son muchas cosas, pero vamos a resaltarlas como las más básicas. En cine, las tomas se pueden repetir. En el teatro no es así. En el teatro es aquí y ahora, en vivo y en directo. Si te equivocas, debes de continuar. O eso es por lo menos la capacidad que debe tener el actor o la actriz para ejecutar teatro. En el teatro hay otro tipo de dinámica. se utilizan mucho las técnicas, elementos, igual que el cine, que digas, que sonoro, que música, que elementos visuales. También la iluminación influye mucho. Y algo que yo podría decir que hace una diferenciación bastante notoria, que es que el actor en cuanto a preparación actoral o técnica aplicada es diferente. Porque muchas veces te dan un guión y es en un mes que grabamos. Tú tienes literalmente que empaparte lo más posible de esa información para tú abarcar a ese personaje. y puede ser que en el teatro tú tengas más tiempo para acercarte más al personaje. Y también los ensayos son un poquito más diferentes. Porque aparte de que, ok, si el guión es un solo personaje, por ejemplo, el director se va a juntar contigo. Pero si es teatro, tú vas a tener una compenetración más con otras personas. Y esa magia es muy diferente. Muy diferente. Muy diferente, sí. Entonces, ahí, entonces, tú dices que sea la diferencia. Pero, háblame de eso, esos guiones. Y eso tú tienes que improvisarlo. ¿Tú tienes que aprendiéndolo como tal o tú tienes que improvisarlo encima de eso? Variaciones sobre la marcha de que tú digas, mira, se me salió aquí esa planta, yo no me acondé bien y la cambié así y yo siento que así está mejor. Ok, mira lo que pasa aquí. Es una cuestión de... Porque el guión es una guía. Eso es lo primero. Muchas veces el guión está escrito de una forma y dependiendo de la conexión o lo que quiera el director, porque hay una relación del director, actor. Entonces, ya ahí puede ser que haya modificaciones. Ya depende mucho de la aquí y ahora en el set, porque muchas veces que yo creo que Jennifer aquí me va a corroborar con eso, que ella ha visto lo mejor, que en el guión hay algo y cuando están en el set, el director le dice, vamos a improvisar esto. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle esto. Qué chévere. Según lo que tú entiendes la escena, vamos a profundizar por aquí, vamos a improvisar. Que se pueden mencionar muchísimas películas, por ejemplo, la trilogía del Padrino. Marlon Brandon en la gran mayoría improvisa. Pero que también él tiene ese ímpetu de hacerlo. Porque él tiene la capacidad necesaria para hacer eso. Y que me imagino que él me improvisa sobre algo, no es que... No, no, no puede ser en el vacío. Tiene que ser dentro del personaje y dentro de las circunstancias dadas del escenario. Claro, claro. Claro que sí. Y una pregunta... Lo que me llama la atención, excusame que te interrumpa. Tú trabajas tanto en cine como en teatro. ¿Qué pasa cuando hay una temporada de teatro y te toca trabajar algo de cine? ¿Cómo te aprendes ese personaje de teatro y también aprenderte el guión de la película? Es interesante. Es interesante, sí. Yo, en mi experiencia, te puedo decir que no es algo tan fácil porque puede ser que te estreses y te va a estresar, evidentemente. ¿Por qué? Porque muchas veces si es un monólogo, hay monólogos que son largos y monólogos que son cortos. Imagínate que te toque a ti un monólogo largo. Ay, mi madre. Te sabes ese monólogo largo, pero ¿qué pasa? La partitura es un poquito más profunda o te exige mucho. Ahora, tú tienes el guión, tú quizás eres parte del reparto, tienes unas líneas y a lo mejor cuando tú vayas a ser tu monólogo, esa línea se entrepasa. Ay, pan, de repente. Ay, y la directora te dice, espérate, espérate, esa línea no es la que va. Y tú como que, oh, ¿qué fue que te dije? y también puede ser que haya choque, si tú no tienes la concentración necesaria, también puede ser que tú hagas movimientos que son de la obra en la otra puesta en escena. Ay, Dios, que tú puedes mezclar una cosa con la otra. Puede ser que te suceda. Sucede interior, porque tienes los dos personajes. Sí, porque, exacto. Ahora, yo entiendo que los actores se valen de la habilidad, de la habilidad de saber hacer para arriba y para abajo el switch. Saben cuando están en teatro, aplican eso y cuando van al cine también se adaptan a eso, porque la energía que se maneja es diferente también. Tú no puedes bocear como tú boceas, o como no a bocear, es proyectar. Entonces, en un teatro tú proyectarías suficiente, pero cuando tú estás enfrente de una cámara, tú debes de modular eso. Sí. Y esa energía debe de modularse en base a eso también. Tú sabes que yo investigué algo de la, uno de los significados de la palabra, de la palabra actor en griego, que significa hipócrita. Ahora me entero. yo me empapé del tema para hablar con gente dura. Muy bien. Sí, y es verdad, o sea, no es de una forma mala, sino que un hipócrita, o sea, que tiene dos caras, o sea, tiene que, es un personaje, pero también tiene una vida detrás de él. No, incluso hay personas que dicen, yo no creo en los actores, porque es que tú no sabes cuál está actuando. Es verdad. Y una pregunta para ti, como estaba hablando de Guillermo y eso, tú, un productor, ¿hace el guión o dirige el guión? O las dos cosas en un tiempo. ¿Cómo? No, un productor, puede que lo, o sea, que escriba, que forme parte, por ejemplo, en Colao, la productora también escribió junto con el escritor, y está ahí, el productor está ahí al lado del director, como que viendo si todo va bien, si todo está de acuerdo con el guión, pero no necesariamente dirige, ya eso lo hace a profundidad el director. ¿Y tú alguna vez te apuestas, me gustaría escribir un guión, o tienes alguno? Fíjate que no, o sea, eso como que no es, como que no es mi fuerte, pero no, no diría que no, quizá algún día está en mi guión interior y estoy escribiendo ahí mi propia historia. Hoy amenazé, porque, hoy amenazé, es escritora, voy a escribir mi guión, y Jennifer ahí, pero. Y puede ser que un día veamos un proyecto completamente de Jennifer, con todos sus talentos. Oh my goodness. Eso pasa. Con mi protagonista aquí. Para ella es más fácil porque ya ella está en el medio. Ella tiene un personal porque tiene muchos talentos que conoce, comparte con muchas personas del medio, o sea, que no creo que sea lo que dice. Pero algo me gustó más de Jennifer. Vamos para allá, vamos para allá. Tú sabes que me gustó algo más de Jennifer, que ella, ella no sé qué, ella no sé qué, en una sola, en una sola rama. Y dice, bueno, si esto no me da, me da esto. Yo la vi ahí en Instagram, en blog y de todo, tirando para los países. Ahí yo escribo, porque ahí yo escribo el guión de lo que voy a ir a hacer en el destino. Yo lo escribo para poder grabarlo y saber cómo voy a editar los cortes. Háblanos un poquito de eso. Escritora. Háblanos un poquito de eso. Toma, chócalas ahí, chócalas ahí. Me sacaste. Háblame un poquito de ese blog. Es interesante que tú tienes en Instagram. Sí, mira, yo amo viajar y como que descubrir lugares y como te dije que mi camino fue muy amplio como que para llegar al cine. Uno de ellos fue que trabajé en una agencia de viajes y entonces ahí empecé como que a viajar más que a ir a los hoteles, como parte del staff, ir a las excursiones y todo eso y viajes internacionales. Y como me gusta y estudié periodismo y me gusta el tema de la comunicación, dije yo, pero yo puedo hacer un switch con esas dos cosas. Chévere. Vamos a viajar y vamos a documentar, vamos a bloguear, como te dije que también sé editar porque yo no mezclo todo eso. Como la... Entonces, antes yo viajaba, hacía los videos, hacía las fotos, pero no lo publicaba como tan preparado como lo hago ahora. Entonces ahora yo viajo, preparo mi guío, me detengo y me voy a grabar y a tomar las tomas perfectas porque como dije, son bien perfeccionistas. Y empecé, empecé y está bien, o sea, tengo un video incluso que medio se viralizó que llegó como 81 mil vistas. ¡Wow! ¡Qué fue! Pero el video llegó, mira que yo tengo que tiene 2 mil. Sí, que fue el de Las Cuevas de la Maravilla aquí en Santo Domingo, o sea, Está lindísimo ahí para esto. ...activando a la gente que vaya y lo visite, documente todos los costos y a la gente como que le gustó muchísimo. O sea, ¿qué tal? Ah, sí, esos videos llaman mucho la atención. Porque si tú no has visitado el lugar, conoces a través de las imágenes lo encantador que es y a través de los datos, ¿cuánto te va a costar? Datos curiosos. quien hizo algo por ti, ya. Viajar no es tan caro como se cree. No, ¿verdad? Un granita información. ¿Cuál es? Pero tira los... Por ejemplo, el de Perú también a la gente le gusta muchísimo y no lo he hecho completo. Más o menos documenté en mis historias cuando estuve haciendo ese viaje los costos, lo que estaba pagando en cada hotel y la gente como que ah, pero eso no es tan caro, ¿no? Yo tengo que chequear eso. Y tienen que ir, o sea... Señores, cuéntanos... Para otro viaje de ella hay que ir como maletero y cosas así. No, entonces, lo bueno es que lo tengo como bascó. Lo tengo como bascó. Bueno, si el cine en algún momento no me da, pues bueno, ahí tengo mi flot de viaje. Vamos a trabajar por esa parte. O sea, que es como te digo, yo, José, yo, estoy puesta para lo mío, yo de alguna manera voy a tener dinero en el futuro porque como que si no es aquí, busco allá. Esa es la intuición. Se vuelve tan viral que olvida a José. Así son las cosas. No, pero yo nada más no hago tan bien delante, yo me estoy moviendo por algunas áreas también. También, también estás joseando. Estás joseando a José. Este también tiene un currículum tan preparado que yo pongo el mío al lado y yo lo pongo atrás mejor eso. pero mira, sí, no, 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 me llama la atención algo de José. Él comentaba anteriormente que él hacía videos con un amigo para YouTube. Eso era antes de comenzar a actuar y todo. Bueno, ya en ese momento lo que yo estaba era buscando oportunidades. Dígase, yo me tiraba para Guacho, me acuerdo, en un mural de teatro en la emplanada de la Facultad de Artes. Yo puse una foto mía con mi contacto, mi nombre y una foto. Así fue que yo empecé y... Que no era un se busca. No, exacto, no era un actor que está con los otros, contacto. Y de ahí yo comencé, no lo digo sin vergüenza porque en ese momento yo lo que quería era comenzar a crear y que la gente comience a ver y cosas. Pero sin embargo, yo lo que tenía en ese momento era un taller que yo había hecho en la Cuerra Prondo Cine que fue con la maestra Carla Jato. Y le agradezco bastante sus enseñanzas. Hasta el día de hoy la sigo aplicando. Bueno, y seguimos interactuando. ¿Desde qué edad te interesa trabajar así en la actuación? ¿Desde cuándo te llama la atención y qué fue lo que te llamó la atención de ese ámbito? Ok, mira, esto es muy interesante porque en primer lugar yo no tengo una familia con sangre directamente artística. En primer lugar yo nunca pensé que yo iba a dedicarme a esto. Cuando yo tenía como 18 yo le dije a mi papá a mí lo que me gusta es la ingeniería civil. De hecho, cuando yo fui a la UAS yo me inscribí ahí y todavía yo no estaba pensando en nada de actuación. Luego, en ese semestre yo conocí a una persona, una chica y esa chica me etiquetó en Facebook a la escuela que yo te mencioné anteriormente y de ahí fue que yo cogí ese impulso. Pero qué pasa, yo también era influenciado porque yo veía mucho Boca de Piano y yo era el que veía una película y decía pero yo puedo hacer eso mejor que él. Sin embargo, yo lo puedo hacer con la realidad. Sí, real, yo lo puedo hacer y si lo puedo hacer mejor. Y de ahí yo comencé a sentir esa cercanía que me llamaba pero como que no tenía ese encuentro todavía. Yo encontré eso con ese empujo de esa chica y cuando yo estaba en una clase de matemáticas que yo me di cuenta y dije no, yo tengo que salir de aquí. Esto no es lo mismo. Y había una voz adentro, me salí de la clase que tú no vas a hacer. Me fui de la clase hasta que decidí hablar con mi papá pero no es que tengo ninguna edad sino como que tú sabes que es una ventaja de nosotros de los dominicanos y es que nosotros tenemos la sangre en eso, la actuación. Ya sea de una manera directa o indirecta en la comedia, en el teatro, en el cine. Ahora somos todólogos porque ahora un comediante ahora un comediante ahora es actor y también hace teatro pero en el camino yo sé que se van preparando porque ellos van porque ellos entran ellos entran en el crudo pero se van preparando y la ventaja que tú tienes que tú te preparaste antes de que ya tú tienes tú tienes una milla extra. y estamos todavía en esa constante formación porque esto no acaba. Siempre vive evolucionando o ya sea la técnica o la forma de aprender las cosas. Claro. Porque también el cine es igual que el teatro. No se queda estancado sino que se busca nuevas formas siempre. Nuevas formas de llegar a esa cercanía con el público y la credibilidad de llevar a cabo unos personajes. Yo creo que eso es lo que no me... Si de verdad te gusta tu trabajo y tú quieres como que seguir creciendo tú siempre vas a buscar esa forma como que ves que hay nuevo que hay innovación vamos a innovar vamos a estudiar y siempre te vas a mantener ahí. Para no estancar. ¿Quién te gusta más? ¿El cine o el teatro? Ok, mira mi pasión es el cine realmente. Después yo comprendí que yo debía de formarme a nivel teatral para yo poder acoplar todo eso que yo necesito como esto. Porque ahí es realmente que está la formación que se necesita como que aquí están todas las herramientas que tú necesitas. Ahora ya después puedes pegar. El cine tiene pero no es tan completo como el teatro desde mi opinión. ¿Tú sugieres entonces a alguien que esté así interesado en la actuación que inicie primero en teatro? Sí. Y igual no va a pasar nada si inicia en cine. A lo mejor preferiblemente en teatro para que se pueda adquirir su conocimiento. En general el inicio de la actuación porque la gente a veces se confunde y cree que la actuación empezó con el cine. La actuación empezó con el teatro. O sea a la par empezó el teatro y mismo las dos cosas. Ok y una pregunta ¿Qué? Ten cuidado con esa pregunta esa pregunta cuando uno se ríe primero tiene que tener cuidado No, no, no una pregunta sencilla ¿Quién es tu modelo a seguir dentro del teatro o del cine? ¿Quién es tu este maestro? Ya le mencionó uno acuérdate ¿Cuál? Pero yo lo puedo hacer mejor que ese ¡Ah! Ya le mencionó uno Un juego un juego que tiró No, pero mira eso es bueno porque para tú iniciar tú no estás diciendo que la persona es mala tú estás hablando de un actor que sale muchísimas películas y tú dices pero o sea lo que yo veo de él yo entiendo que yo tengo la capacidad para hacerlo y quizás puedo hacerlo mejor y mejorarlo claro Partir desde ahí y tú tener ese modelo de que espérate si él lo hace así yo tengo que hacerlo azar dar un poquito más la milla extra eso fue una buena meta ahora tú tuviste algún otro modelo alguna otra persona que tú dijeras no, eso yo también puedo hacer eso puedo hacer lo mejor que ahí puedo actuar así Eh ¿Qué digo? Ah yo no tengo de que a alguien así pero sí yo veía muchas películas de Leonardo DiCaprio Will Smith y esas interpretaciones me movían tanto que yo decía ¿por qué no me trae tanto esto? a ver que yo lo veo ahí como algo me jala y no sabía qué era todavía no sabía qué era eso era Kiki hablándote por dentro exacto todo eso era simplemente por dentro entonces de todos los proyectos que tú has participado que son muchos porque yo leí que yo ni voy a hacer más preguntas porque son muchos ¿cuál ha sido de todos los proyectos el que más te ha impactado con el que más tú te has identificado que tú dices wow esto es el final Domingo ok es el personaje de Maceta en La conquista de un recluso que no se ha terminado es la ópera prima del director Sandro Sepúlveda ahí sí podemos abundar un poquito sí porque ese es uno de los personajes que yo te puedo decir que literalmente no es nada no tiene nada de mí absolutamente y no ha sido fácil desde que me lo mostré con el personaje o sea es una constante búsqueda le agradezco bastante a Luis que es el principal que fue la persona que me vendió o me castió para para que yo pueda para que me eligieran para ese papel ahí tú eres un recluso digamos que digamos que sí creo que la película es completamente dentro de la cárcel no no es dentro no o sea la película tiene parte sí gran parte la película no es cristiana en sí pero tiene tono cristiano sí como para que la gente subí ok bueno continuar con la pregunta para yo poder decir que la verdad el trailer es muy llamativo todavía yo creo que no tiene el trailer oficial bueno había uno hay uno en YouTube ah sí sí hay él piensa él piensa pero ese tiene que ser el de la otra historia del crimen no no es que no de la conquista de un recluso yo creo que hay pero es que bueno es que ellos realizaron uno no oficial yo no sé si sigue ahí todavía bueno Jennifer y tu cuenta algo hay algo hay tienes algún proyecto Jennifer dale una pregunta ¿secreto de qué? si tienes algún proyecto así como algo que nos quiera que nos quiera tocar un adelantico nosotros algo que tú tengas en mente tuyo y este año y este año no o sea de lo que estábamos hablando anteriormente estoy dedicada para lo de los blogs de viajes estoy con eso full buscando qué destinos voy a hacer en tu fin de semana largo que hay aquí y ya viendo mi siguiente destino internacional que fina ella es que humilde para visitar pero es trabajando que estamos trabajando que estamos y que la gente que el dominicano puede entender que viajar no es la gran cosa como muchas es que mira la gente tiene mucho estereotipo con el tema de viajar de que necesito 100 mil pesos obligado de que eso es muy costoso que si es con 200 mil pesos yo no viajo o sea no la gente puede empezar con destinos económicos por ejemplo como Colombia y está bateando Colombia ahora mismo y las aerolíneas nos están ayudando muchísimo por ejemplo la nueva aerolínea que abrió la nacional ayer tiene precios increíbles o sea que a veces quizás es un dinero que tú gastaste en la ropa de diciembre y que quizás tú puedes agarrar un mes y decir bueno no lo voy a gastar en ropa o no me lo voy a ir a beber allí déjame compro un vuelo y lo otro lo voy buscando en los otros meses claro y hago mi viaje es el primer paso es el primer paso es el primer paso como que proponértelo pero a veces ay ya sé porque me ha pasado con los primeros viajes en mi primer viaje a Paraguay en 2019 2018 ay esa niña es rica que ya está viajando y a mi mamá pero su niña está poderosa viajando o sea no son como que estereotipos que la gente tiene que no necesariamente es quizás con el mismo dinero que tú tienes quizás yo gano lo mismo que tú pero tú tienes tus prioridades como otras cosas ahora mi prioridad es gastarlo en viaje o sea invertirlo en viaje para poder o sea crear ese contenido que estoy creando y poder llevarlo a mis redes sociales y tú quejate que enero es larguísimo tú ves enero ya fue el 35 tú escuchaste ella viajó en el 2019 todavía no había entrado en película uff para que la vecina no diga que no porque ella está en película y está viajando no fue antes de la película y en ese mismo orden Jennifer ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que están iniciando ahora o de nuestra misma edad que están iniciando o que no tienen esperanza de lograr ese sueño que ya tú tienes encaminado o que están llegando ya al tope final ¿qué tú le dirías? buscar sus oportunidades que se preparen las oportunidades siempre van a estar ahí pero tenemos que estar preparados para cuando lleguen o sea salir a josear su trabajo no quedarse entascado estancado y como que esperar que las oportunidades lleguen y toquen la puerta de su casa que eso no va a suceder o sea salgan a buscarla prepárense como ya les dije y nada vamos por ello que este es el año yo sé que este es el año de ustedes ustedes están ahí en su casa para algún trabajo este es su año y vamos allá Kiki di lo tuyo también ¿a dónde está esa pregunta? para los futuros actores ok yo bueno ¿qué te digo? no no en serio nada todo es un enfoque las oportunidades como dijo Jennifer siempre van a estar ahí lo importante es como no no desviarse de ese sueño de esa visión que tienes independientemente de que el camino se ponga duro o de que quizás te sientas solo porque en mi caso he pasado por soledad y a pesar de eso estoy aquí a veces uno se abruma pero siempre uno va a encontrar como la luz al final del túnel y hay que confiar mucho en uno y tener como los cojones para darle para adelante porque a pesar de todo no por cuestión del país pero hay que mencionarlo estamos en un país que el arte es demasiado difícil de sacar adelante y más en cuanto a los actores o actrices que sufren muchísimo y no voy a entrar en detalle ahí pero sí mucha motivación la motivación a uno mismo a veces uno busca la motivación afuera pero realmente está en uno eso es lo que yo puedo recomendar a toda persona que quiera iniciar y no desistir también porque a veces estamos en el camino y como que entre tanto buscar y no encontrar algo como que nos rendimos entonces no desistir o sea si no fue aquí va a ser allá o si no fue hoy va a ser mañana pero sigamos como que en este constante claro como tú dijiste eso es algo amplio algo muy importante que es el fracaso o la falta de que tú lo intentas y te caes lo intentas y no funcionó lo intentas y no funcionó hay muchas frases que uno conoce y dice ok da el paso diferente y a lo mejor funciona señores tírense tírense como quieras que puede ser que la mil la 999 es la que va a resultar y la que tú entendiste que todas esas que hiciste no fueron en vano que fueron en vano que ya me paro aquí y a lo mejor esa que tú vas a dar al final que va a completar la mil es la que va a dar el resultado y a partir de ahí el modelo de fracaso va a cambiar obviamente pero no es que va a desaparecer en tu vida el fracaso sino que ya tú sabes cómo va a manejarlo y cuáles son los pasos a seguir para que cuando pase ah ok esto es vamos de nuevo señores digan sus redes sociales usted no quiere que lo sigan digan sus redes sociales díganme como Jennifer Amadur con doble R en todas las redes sociales nada Kiki ACT Kiki ACT simplemente realmente Kiki actúa lo que pasa que Instagram no me deja ponerlo completo y nada aprovechar antes de que señores el 11 de febrero anuncia 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 dale el 11 de febrero estaremos allá Jennifer otra historia de crimen otra historia de crimen en el palacio del cine yo hice casting ahí mira esa cámara esa es tu cámara yo hice casting y él trabajó como actor sí estaremos allá en la premier de otra historia de crimen a las 5 de la tarde palacio del cine San Bill creo que abrieron otra función también ¿no? publicaron eso pues hay una tercera ¿no es? en veremos yo creo bueno sí algo así ojalá y se le llenen todas ojalá ojalá que sí las boletas las estaremos vendiendo de manera interna el palacio del cine no estará vendiendo directamente para que lo sepan los que asistan allá si podrán adquirirla o tiene que ser antes tiene que ser antes sí como para que lo tengan pendiente también otra invitación muy importante señores vayan a microteatro a ver a traqué son 300 pesos estaremos en la semana que viene que es la última presentándonos miércoles y jueves a partir de las 8 hasta las 10 si hay una extra va a depender de ustedes que esperamos que contamos con ustedes que vayan que vayan y esta obra de microteatro esto es comedia ¿verdad? uno va a reírse uno va a disfrutar es como para que tú bote el estrés y tú te das cuenta que vas a reírte bastante hay los personajes por ahí potentes yo no sé si si te has sentido cómodo en esos papeles porque veo que lo has hecho varias veces el papel ya de te vi en el casting de la plebe que era raro que en el casting de la plebe el menos plebe era el personaje de él en el episodio que yo vi una cosa lógica pero ok en esta en esta obra de teatro también estás ahí con un personaje parecido cuéntanos de esa experiencia cómo cómo es eso de actuar en ese papel cómo te has sentido con actuar en ese papel lo primero que no es fácil no es fácil porque eso es como un reto siempre para el actor que lo vaya a ejecutar o que tome la decisión de hacerlo lo que sí es importante como asumir el reto porque a veces siempre queremos como estar en una zona de confort y querer hacer las cosas fáciles ganando dinero pero yo entiendo que al final si estamos haciendo esto por pasión hay que romper con esos estereotipos de personajes que al final hay un reconocimiento como actor que tú estás buscando y también cuando te van a ver directores y personas de casting tú buscas eso o por lo menos los actores que toman la cosa con seriedad buscan eso cada personaje aunque parezca similar tiene una característica diferente eso es lo que sí te puedo decir empecé no fue fácil cuando yo acepté ese de casting de la plebe primera vez que yo había hecho un personaje así en cámara y la gente lo apoyó y le gustó exacto y le gustó señor no es fácil pero gracias a Jennifer y a Kiki por esta esta enorme y oye excelente entrevista me encantó realmente ustedes dieron unos detalles importantísimos muchos de mis papeles hoy mismo hice mi preguntita porque no era para ustedes la pregunta era mía que era esa vela por nadie sabe si yo me acuerdo ahorita me ven ustedes actuando aquí en el teatro Nacional Pajado señores muchas gracias por su sintonía gracias por mantenerse ahí fielmente con Neutral FM así que síganme en mis redes sociales arroba ese polanco 06 Steve Allen Polanco en Facebook y Neutral Radio Show en Instagram y Neutral FM ¿tienes alguna red social que te quieras dar Steve? no está bien ya la dijiste todas la tuya personal ¿tú no quieres que te sigan? no no está bien no no se mantiene la anonima después que yo cojo un taller con Océ después yo la doy la doy señores hasta la próxima y gracias por la sintonía un beso bye 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 y 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